Hola, hola, hola. En el video de hoy estoy jugando contra MK Azerbaiyán, que es el jugador quien ganó el torneo llamado Bienality, que fue el primer torneo offline de Europa que se hizo. No estaban Dizzy, Makoran, Video, Game Show y estaba jugando en la Combat League, me lo encontré y bueno, aquí os dejo mi set, bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!